¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Un día con Claudia y yo soy Claudia. Hoy estoy con mi prima Alba. Bueno chicos, hoy vamos a hacer... Espera, tenemos que decirle a los chicos que se suscriban, les den like y que activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, ¿empezamos chicas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola chicos! Como ya habéis visto que hemos hecho disfraces de Halloween y pues pintándome de Halloween. Claro, hemos hecho disfraces fáciles y maquillajes fáciles, ¿verdad Claudia? Sí. ¿Y ahora con qué venimos Alba? Pues venimos con un vídeo de comida y si ustedes en casa querían hacer unas fiestas rápidas y no tenéis nada, pues podéis hacer estos ingredientes que son facilísimos de encontrar en casa. Claro, vamos a hacer unas meriendas para preparar una fiesta Halloween, ¿verdad? Súper, súper, súper fácil que podemos encontrar en casa, ¿eh? Por si vienen algunos amiguitos o algo, podéis prepararlos en el momento, ¿vale? Bueno chicas, que no paráis hoy, que estamos en la noche dentro de la más terrorífica y ustedes se lo pasáis de miedo, o nunca mejor dicho. Así que nada, ¿qué os parece si comenzamos? ¡Empezamos! Bueno chicas, aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas comidas rápidas y fáciles, ¿verdad? Así que por ejemplo, Alba, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos pan bimbo, gnocilla, plagros y queso. ¿Y tú Claudia? Aquí tenemos chuches de caracoles, de garón de caracoles, aquí tenemos salchichas, palitos y estos que son oreos. Y oreos, pues eso, por eso hemos dicho que es fácil, porque a lo mejor menos las chuches, lo demás casi que lo podemos tener en casa, ¿a que sí? Sí, 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 si es del chucho de caracoles, voy a comprarlo ahí. Y ya está, ¿verdad Claudia? ¿Cómo hemos hecho nosotros? Claro, pero que es muy fácil. Pues nada, empezamos con lo primero, que lo primero vamos a hacer unas galletas súper graciosas de araña. ¿Eh? ¿Empezamos chicas? Sí. Bueno chicas, para las galletas de araña necesitamos las galletas Oreo y los regalín, ¿verdad? Pues nada, venga, vamos a empezar. Vamos a explicarle a los amiguitos cómo se hace. Mira, lo primero tenéis que abrir la galleta y cortar trocitos pequeñitos para ponérselo por aquí. Y después cerrarlo y que se quede como las patas y se quede como una araña. Ajá, muy bien. ¿Cómo vas? Vale. Claudia, yo creo que mientras que hace la araña se va comiendo trocitos de regalines. Un poquito discreta, pero... Que yo no sé si la araña terminará con patas o no, porque no sé si Claudia va a dejar las patas a la araña. A la araña se queda un poquito con tres patas y... Aquí. Primera araña. Un poquito chuchurrías, pero bueno. Bueno, no está malamente. Lo que pasa es que yo creo, Alba, que para que quede más chula, mira, se corta la espada, el regalín y se separa. Gracias. 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 chicas que bueno además están súper ricos ahora no nos vamos a merendar que sí pues nada vamos con la siguiente receta vamos vamos a hacer unos plátanos fantasmas y es súper fácil como es claudia no lo puede explicar si ya cortamos un plátano lo pelamos lo cortamos por la mitad y ahora cogemos un palito y lo pinchamos y ya tenemos otra merienda que sí pues nada vamos a empezar no y venga chicas pero puedo bueno pues ya lo tienes cortado que si alba pero yo lo paso con la mitad claro anda ahí con las manos le vamos a pinchar el palito no pero primero le pinchamos el palito al plátano te vamos a pintar la carita chicas vamos a ponértelo aquí en medio si quieres que estáis más cómoda a ver yo lo voy a coger con la manita bueno que os parece si os dejo pintando las caritas y ahora volvemos vale bueno chicos aquí está el bolón súper fantasma a ver cómo han quedado guau terrorífico eh que chulo pues nada chicas tengo que decir que ya vamos con la última receta ya claudia pero tampoco podemos estar haciendo recetas todo el día así que nada vamos con el último que vamos a hacer unos dedos de salchicha con queso que os parece nos ponemos manos a la obra y lo traemos ahora hecho porque hay que calentarlo y todo vale ahora venimos venga pues ahora venimos adiós bueno chicos mirad aquí tenemos todo lo que hemos hecho bueno pero enseña primero los dedos de salchicha no ay es verdad guau que asco alba que asco tú eso te lo va a comer no creo y tú claudia tampoco creo no pues nada vaya mesa que hemos preparado rápido rápido y súper fácil ¿eh? sí mira aquí tenemos los pantalmitas los pantalmitas con los plátanos los deditos con la salchicha los los ataúdes de nocilla y las galletitas de araña uy se han ido todas bueno y ese plato rojo que tienes ahí para que Claudia para las patatas jajaja unas patatas que son con forma de fantasma que eso están súper buenas y eso es muy fácil porque no me crees que vas a comprarla ¿que si Alba? y esa las hecha ahí y como viene bien para Halloween uy 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 eso sí que se las vaya a comer ahora ¿que sí? bueno Alba ya se las está comiendo venga y aquí ven los fantasmitas pues nada chicos aquí os dejamos bueno con esta súper mesa si tenéis que hacer algún tipo de fiesta ¿vale? que podéis hacer eso que es súper fácil y seguro que lo tienen vuestros papás vuestras mamás las abuelas o quien sea en vuestra casa así que nada ¿que le vamos a decir a los chicos? muchos besitos de colores los quiero adiós nos vemos en el próximo vídeo y ahora mandamos muchísimos besitos terroríficos muchos besitos terroríficos y hasta el próximo vídeo chicas adiós 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 adiós